¡Hola YouTube! Bienvenidos un domingo más al canal. Hoy os traigo la reseña de Patria, un libro que he leído durante este confinamiento y que además, bueno pues, he tenido mis altibajos con esta historia. La realidad es que empecé a leer Patria con muchísimo interés, con muchísimas ganas de conocer un poquito más sobre esta historia, pero según iba metiéndome en la trama, según iba leyendo, he tenido algunas sensaciones, algunos sentimientos encontrados. Bien, no quiero alargarme mucho con el inicio de este vídeo porque sé que va a ser un vídeo, una reseña relativamente larga y quiero que seamos concisos. Si tenéis interés en saber un poquito más sobre Patria, vamos a ello. Bien, antes de nada, este es el libro de Patria. Es la edición que yo tengo de Tusquets y es la primera que salió. No es la primera edición, pero sí el primer diseño de Patria que salió. Yo sé que después han hecho algunas ediciones distintas y que además también lo podéis encontrar ya en bolsillo. Si lo hubiese comprado en este momento, yo sí que hubiera cogido la edición de bolsillo, la edición pequeña, pero como lo compré cuando salió, pues esta es la que yo tengo. Como sabéis, estoy en pleno reto 200 libros, 200 países y Patria es el libro que yo he escogido para España. Sé que podría haber leído cualquier libro sobre la guerra civil, cualquier libro sobre un montón de situaciones que han ocurrido en mi país a lo largo de la historia. Pero he querido leer Patria porque habla sobre un conflicto que yo viví en primera persona y cuando me refiero a primera persona, quiero decir, es un conflicto que yo recuerdo, un conflicto que no hace tanto que terminó y que para mí es una historia bastante cercana. Quería saber un poquito más sobre este hecho, sobre este conflicto y me apetecía aprender un poquito más sobre esta etapa de mi país en el reto de los 200 libros, 200 países. Es por eso que he escogido Patria, escrito por Fernando Aramburu. Vale, quiero confesar, antes de empezar con Patria, que yo jamás me hago guión ni me hago ningún tipo de anotación para los vídeos. Lo suelto tal como me siento. Tampoco lo he hecho para Patria, pero sí que es cierto que quiero ordenar bien mis ideas. Quiero plasmar bien todo lo que quiero decir sobre este libro y que os quede bastante clara cuál es mi opinión, cuál es mi punto con respecto a Patria. Por qué Patria no me ha encantado y por qué yo tenía esas expectativas con respecto a este libro. En primer lugar, Patria es un libro que al hablar sobre ETA, ya sabéis que ETA es el grupo terrorista e independentista vasco que operaba en España desde hace un montón de tiempo y que en 2011 decidió cesar su actividad, su lucha armada. Eso fue una gran noticia para todo el país porque se terminaba esa época de atentados, esa época sanguinaria de España y se abría una nueva puerta, una oportunidad para las personas que habían estado amenazadas, que habían estado sufriendo continuamente las actuaciones de este grupo terrorista y se abría un momento de paz, ¿no? ¿Qué ocurre en 2011? Pues que cuando termina este periodo armado, esta lucha armada de ETA, comenzamos a conocer algunos detalles que hasta ese momento pues no se sabían. Es ahí cuando aparece, unos años después, poco después, el libro de Aramburu. Creo que tres o cuatro años después, Aramburu escribe este libro. A mí me interesa especialmente saber la opinión de Aramburu porque Patria ha tenido muchísimo éxito. Ha sido un libro muy leído, muy recomendado y que ha tenido unas valoraciones muy positivas. Bien, teniendo en cuenta que yo conozco la historia de ETA porque la he vivido, porque ETA ha estado matando cuando yo era muy pequeña, o sea, yo recuerdo en los telediarios noticias sobre atentados de ETA, recuerdo haber visto opiniones en televisión, recuerdo haber visto a muchísimas víctimas saliendo en la tele denunciando esto que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces mis expectativas estaban puestas en que Fernando Aramburu me descubriese parte de lo que yo desconocía de esta historia que había vivido, pero claro, la había vivido desde mi casa, desde el televisor. No había sufrido, en mis familias no habíamos sufrido estas amenazas, ni habíamos sufrido lo que podían estar sufriendo estas familias en el País Vasco, ¿no? Las familias que vivían en el País Vasco. Entiendo, y he visto reseñas en YouTube porque antes de hacer este vídeo yo quería estar segura de lo que iba a decir del libro, porque no quiero ser demasiado dura juzgando a Aramburu con esta obra. He visto algunas reseñas en YouTube y coincide que las personas que son de otros países, de fuera de España, valoran mucho más positivamente este libro que las personas que son españolas. Y esto tiene un sentido, y es que los españoles ya teníamos conocimiento de gran parte de lo que Patria cuenta. Entonces a nosotros no nos ha sorprendido esta narración. Sin embargo, para personas que sean de fuera de España este libro puede tener un valor mucho más alto porque les está descubriendo parte de un conflicto que para ellos es súper lejano. Puede ser que mis expectativas estuvieran mucho más altas que la propia intención de Aramburu a la hora de narrar esta historia. En segundo lugar, aunque la historia me ha parecido bastante interesante, he descubierto cosas, he podido sentirme más cerca de las víctimas y más cerca de la realidad que se vivía en el País Vasco durante estos años, ha habido algo que a mí me ha sacado completamente del libro y es la narración. La narración de Patria es compleja. Tenemos un narrador omnisciente que en algunos momentos toma partido, tenemos unos personajes que piensan y cuentan lo que piensan como si estuvieran hablando y en algunos momentos nos puede despistar porque no sabemos si se lo está diciendo alguien y ya no lo está pensando el propio personaje. El libro comienza cuando Eta deja la lucha armada en 2011, pero durante toda la trama, durante toda la historia estamos en un continuo flashback. Normalmente unos 20 o 30 años antes de que Eta deje la lucha armada. Nos estamos remontando a los años 90, a los años 80. Es un libro complejo, tiene muchísimas frases, muchísimas palabras en euskera, aunque sí que es cierto que hay una pequeña ayuda al final del libro con un glosario de las palabras en euskera que aparecen para que tú puedas saber qué significan. Pero más allá de todo esto, lo que a mí más me ha chocado de Patria es que está escrito de la misma manera que se habla en el País Vasco. Está escrito de una manera súper coloquial. Y diréis, bueno, pues eso no significa que esté mal escrito, correcto. No está mal escrito. Lo que ocurre es que Patria está escrito o quiere plasmar cómo era la realidad y la reacción y la manera de comunicarse de las personas que en ese momento vivían en el País Vasco. Me ha recordado mucho en este aspecto a El guardián entre el centeno. Aramburu hace un ejercicio gigante por desaprender, por así decirlo, ¿no? Por dominar el lenguaje hasta tal punto en el que él pueda transmitir cómo hablan en el País Vasco y pueda escribir de una manera súper coloquial sabiendo perfectamente que en castellano eso no se dice así o que en español eso no se escribe así, ¿no? O habría otras maneras mejores, más correctas de expresarlo. Esto es lo que a mí me ha ocurrido con Patria. Después, en cuanto al contenido, me ha resultado súper interesante. Si no conocéis nada sobre ETA, no conocéis o apenas nada, o no recordáis o no habéis vivido esto tan de cerca como la sociedad española, os recomiendo que leáis Patria. También os lo recomiendo si es un conflicto del que queréis indagar un poco y todavía no tenéis suficiente conocimiento sobre él. A mí me ha descubierto muchas cosas, eso es cierto, pero ha habido un punto, en mi opinión, negativo y aquí vuelvo al tema de mis expectativas. Yo me esperaba de Patria algo más parecido a un ensayo sobre ETA o sobre este periodo histórico de España que una novela. ¿Qué ocurre? Pues que en algunas partes Patria parece un ensayo. En algunas partes Patria te da tanto contenido que realmente puede parecer que es un libro de divulgación mucho más que una novela. Por otro lado, hay capítulos en los que Aramburu intenta rescatar esta parte de ficción, esta parte de la trama más novelesca y hay capítulos que en mi punto a mí me aburrían, o sea, me hacía perder la concentración porque yo quería leer Patria para enterarme del conflicto de ETA. No quería leer Patria para ver la historia de una mujer que le pasa tal o le pasa cual. Quería enterarme de la realidad. Entonces, en este punto tenemos dos familias. Tenemos a la familia del Chato y a la familia de Miren o de Hoxian. La familia del Chato es la familia víctima y la familia de Hoxian o de José Mari es la familia, digamos, verdugo. Bueno, estas dos familias son súper amigas. ¿Qué ocurre? Pues que durante muchísimos años eran dos familias muy cercanas, tenían muchísima relación, amigas súper íntimas, las dos mujeres eran súper súper amigas, las dos familias se iban de vacaciones juntos, los niños se criaron juntos, muy amigos. ¿Qué ocurre? Pues que el Chato era empresario y bueno, pues es un empresario del País Vasco, normal, no es ni mucho menos multimillonario, pero es un empresario que tiene su empresa y sus empleados. Y Miren y Hoxian pues son asalariados. Con el tiempo, uno de los hijos de Miren y de Hoxian, José Mari, se radicaliza, se vuelve a ver chale. Entra en la banda terrorista ETA y lo que sucede es que la banda terrorista comienza a amenazar al Chato. Durante la época en la que ETA estaba vigente había un impuesto que se llamaba el impuesto revolucionario. Era una extorsión que ETA les hacía a los empresarios vascos, que ellos pensaban que podían tener suficiente dinero como para apoyar la causa. Es decir, ETA se financiaba a través de estas extorsiones. ¿Qué ocurre? Pues que empiezan a extorsionar al Chato, empiezan a ponerle mensajes de amenaza y de repente vemos como el pueblo donde ellos viven se posiciona. Digamos que no es que vayan en contra del Chato, pero sí que es cierto que no se atreven a tener la misma relación que tenían previamente con él. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque quien apoye a la persona que está siendo amenazada o quien pudiese apoyar a esta persona automáticamente se ponía en la diana, ¿no? Automáticamente pasaba a ser alguien que iba en contra de lo que ETA estaba intentando hacer. ¿Qué ocurre? Pues que de repente el Chato se encuentra que sus amigos dejan de ser amigos, que las personas con las que él solía hablar dejan de hablarle, que de repente empieza a ser como el apestado del pueblo, por así decirlo, y por ende su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo se va desarrollando este periodo en el que el Chato recibe amenazas, cómo su familia empieza a entender lo que está ocurriendo hasta el punto en el que al Chato lo matan. Esto no es un spoiler porque ya el libro comienza sabiendo o diciéndonos que el Chato ha sido asesinado por ETA. El principal sospechoso de la muerte del Chato es uno de los hijos de esta familia, es José Mari. Entonces vemos durante todo el libro la perspectiva de una familia relacionada con ETA y una familia víctima de ETA. Esto es súper interesante, pero bajo mi punto perdemos muchísima fuerza o perdemos muchísimo el hilo, en mi caso el interés por el libro, en el momento en el que me mezclan historias o me mezclan capítulos completos sobre partes de las familias que a lo mejor pues no me interesan tanto. Yo leía Patria para leer sobre ETA. Entonces la parte de novela a mí me ha sobrado un poco. Pero insisto, esto es una opinión tan personal porque estoy seguro que muchos de vosotros podréis leer Patria y os encantará la parte novelada y os encantará profundizar un poco más en la vida de Arantxa, por ejemplo, que es la hermana del supuesto asesino. Os encantará leer un poco más sobre la vida de Javier, que es el hijo del Chato, o sobre la vida de Nerea, que es la hija del Chato. Pero para mí lo importante de Patria era la historia sobre ETA y eso, en algunos momentos, el mezclar esta parte novelada a mí me ha distraído de mi meta, que era saber más de ETA. Esto no es una crítica, simplemente es lo que me ha ocurrido con el libro. ¿Recomendaría Patria? Bueno, pues creo que lo recomendaría, pero depende de la persona. Si es una persona que ha vivido muy de cerca el conflicto de ETA, igual le recomendaría otros libros o igual intentaría indagar un poco más sobre este conflicto desde otros puntos. Si es una persona que no sabe nada del conflicto y que este libro le puede empezar a aportar cosas, sí que se lo recomendaría porque el libro le puede sorprender muchísimo. No sé si lo sabéis, pero creo que el 17 de mayo, me parece que es el 17 de mayo o el 19, no estoy segura, estrenan la serie de Patria en HBO. Yo ya he visto el tráiler y voy a ver la serie. Quiero decir que tiene pintaza, creo que como serie puede ser un seriote. Y ahora que he leído el libro me apetece muchísimo ver cómo van a plasmar toda esta historia en una serie para televisión, ¿no? Y además creo que la historia, en serio, merece la pena. Más allá de que el libro, por su estructura, por su lenguaje, por algunas partes o algunos capítulos que a mí me han sobrado, a mí me han sobrado algunas páginas, más allá de esto, la historia merece mucho la pena. Sí que es un libro que me ha gustado leer, me ha gustado conocer esta historia, quitarme esta espinita de leer Patria y tenerlo dentro de mis lecturas. Y además me ha gustado leerlo antes de ver la serie porque creo y tiene pinta de que la serie va a estar muy bien y en ese caso me habría dado muchísimo coraje si hubiese visto la serie o si viera la serie sin haber leído el libro. Y además estoy contenta de poder tener una opinión sobre Patria que sin duda voy a comparar en próximos libros que leeré sobre Eta porque Patria me ha despertado el gusanillo por saber un poco más de este periodo histórico que he vivido yo con mi país. Bien, quiero saber vuestros comentarios porque como ha sido un libro que no tengo una opinión tan clara de me encanta o no me encanta, como es un libro que está ahí un poco a dos aguas que tengo sentimientos encontrados, sí que me gustaría saber vuestra opinión. Si habéis leído Patria dejadme vuestros comentarios. Si tenéis expectativas o tenéis intención de leer Patria y queréis saber un poco más o no os ha quedado claro algo de mi opinión porque creo que, bueno, he intentado ser concisa pero yo misma tengo un poco de lucha interna con este libro, ¿no? Dejádmelo en comentarios que a mí me encantará responderos vuestras dudas. Y por supuesto si tenéis libros que recomendarme sobre este periodo o sobre otro cualquiera que penséis que me puede interesar dejádmelo también en comentarios. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así podéis darle a like. Ya sabéis que el miércoles como cada semana tenéis un podcast nuevo en mi canal. Podéis escucharlo en vuestra aplicación favorita y por supuesto el domingo que viene nos volvemos a ver en el canal de YouTube con un vídeo nuevo. Ya sabéis que si os queréis suscribir al canal si aún no estáis suscritos podéis hacerlo aquí y si queréis ver más contenido del canal podéis hacerlo aquí. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un besito a todos. Adiós.